Hola a todos, estamos otra vez aquí en Tutora TV y esta vez con mucha alegría, como tiene que ser todo el año, pero especialmente en el mes de Adar, que es el mes de la alegría, que es Purim, es la primera mitzvá, el primer precepto de estar siempre contentos y siempre con una sonrisa y siempre con fe. El que está contento tiene fe y el que está amargado es porque tiene quejas contra Dios o contra sí mismo o contra la suegra o contra la esposa, está triste esa persona. El mes de Adar es el mes donde tiene que ser todo alegría, todo felicidad y todo buena forma de hablar y de dirigirse hacia los demás. Estamos ahorita a punto de llegar a los días de Purim. Bien, vamos a explicar un poquito cuáles son los preceptos que tenemos delante nuestro en estos días. Primero, el sábado 19 de marzo es Shabbat Zahor, donde leemos la Perashah, que es la Perashah obligatoria, según la Torah, de escucharla. Para los hombres es obligatorio, las mujeres no tienen obligación como los hombres, pero acostumbraron a escucharla y por minhag, por costumbre, tienen que hacerlo. Aquellas que acostumbraron, la que no puede, que tiene bebés o lo que sea, que lo lea en su casa en un libro. Es Perashah Zahor, donde recordamos a Malek, donde recordamos lo que hizo a Malek antes de llegar a Purim, que también está Amán. Amán viene de Amalek. Eso es el sábado 19 en el Knis. Luego, el día miércoles, tenemos el Ta'anit Esther, el ayuno de Esther, que comienza en la mañana, en la madrugada, con la salida del alba, hasta la noche, con la lectura de la Megilá. Cuando leemos la Megilá, luego ya se corta el ayuno y se puede comer y beber. ¿Qué mitzvot tenemos el día de Purim? Vamos a recordar, para acordarnos, acuérdense de cinco veces la Mem, M. Primero, en la tarde, antes de que llegue Purim, en la tarde del ayuno de Esther, tenemos, los que todavía no lo hicieron, la Mitzvah de Mahatzita Shekel, Zeherle Mahatzita Shekel, que viene a ser, que se da, como recuerdo de la media moneda de plata que se daba en el Betamik Dash, hay que dar el Mahatzita Shekel, que aproximadamente son 100 pesos por persona, eso es para las personas mayores de edad, para los niños se da simbólicamente tres monedas de medio peso, o las monedas que se acostumbran a dar de medio dólar, que se entregan simbólicamente, y él y su esposa, o los hijos mayores, mejor, dan aproximadamente 100 pesos, que son Mahatzita Shekel, mejor dicho, Zeherle Mahatzita Shekel, recordando la media moneda que se entregaba en el tiempo del santuario del Betamik Dash. Y luego, esa es la primera M, Mahatzita Shekel, luego tenemos cuatro M's, una en la noche, que es Megillah, se lee la Megillah, hombres y mujeres tienen mitzvah, obligación de oír la Megillah, tanto en la noche, tanto en la mañana, hay mujeres que piensan que con la noche ya cumplieron, pero no es así, la noche es obligatoria, y también en la mañana, en el día de Purim, hay obligación, tanto para hombres como para mujeres, de oír la Megillah. Esa es la segunda M, Megillah, noche y mañana. ¿Cuáles son las otras tres M's? Una es Mishloach Manot, mandar regalos a los amigos. En realidad, se cumple con un Mishloach Manot, con dos clases diferentes. Por ejemplo, si uno le manda a un amigo, o una le manda a una amiga, porque tanto el hombre como la mujer están obligados a Mishloach Manot, le manda un Mishloach Manot, viene a ser dos clases diferentes que puede hacer, vamos a suponer, un pastel y un vino, o cualquier otra clase de alimento, puede ser dulces, puede ser cualquier otra cosa, pero son dos clases. Esa persona cumple con Mishloach Manot, mandando a un amigo. Cuanto más se manda, mejor es, porque hay que aumentar amistad. La amistad da más alegría y es lo que trae la paz al mundo. Por lo tanto, hay que dar Mishloach Manot, que son las dos clases de alimentos, o un alimento y una bebida, también puede ser. Eso se da en el día de Purim, a la hora que uno quiera. Y luego está la otra M, la cuarta M, que es Matanotla de Bionim, que es regalos, caridad a los pobres. Se le da por lo menos a dos pobres una cantidad de Mishloach Manot, lo que se calcula de Matanotla de Bionim. Lo que se calcula hoy es aproximadamente unos 20 pesos por pobre, lo mínimo, si uno quiere dar más, qué bueno, puede dar mucho más. Lo mínimo, tanto el hombre como la mujer, también como los jovencitos, están obligados a tanto Matanotla de Bionim, tanto Mishloach Manot, tanto la Megillah, y tanto todas las mitzvot que estamos diciendo de Purim. Entonces, Matanotla de Bionim es dos Matanot, dos regalos, entregas, a dos pobres. Viene a ser, a uno se le da 20 pesos y al otro también se le da 20 pesos. Eso es como mínimo de ayuda a la persona necesitada. Y tiene que ser en el día de Purim. Y por último, la última M, la quinta, es Mishte, viene a ser, es el banquete, o sea, hay una mitzvah en Purim de comer, de llevar a cabo un banquete con pan, lavándose las manos, comiendo pan y haciendo una seudah, un banquete, la tarde de Purim se acostumbra, en la tarde de Purim y acabando hasta la noche, se hace la seudah Purim. Y Mishte significa también bebida, o sea, hayabinish levassume bepuriah, la persona tiene mitzvah de tomar vino en Purim. No hace falta emborracharse y salirse del quicio, porque eso provoca muchas cosas negativas, algunos jovencitos piensan que la mitzvah es emborracharse y transformarse en un monstruo, pero no es así. Es beber, estar contento y un poquito marearse. Adeloyadá, hasta que se olvide entre Baruj Mordejai y Arur Amán, entre quién es Mordejai y quién es Amán. Eso es la mitzvah de Mishte, o sea, de beber en el día de Purim y de la seudah de Purim, el banquete que se hace el día de Purim. Principalmente, todo esto siempre viene relacionado con la alegría. En México, el día de Purim es el día jueves, comienza miércoles en la noche y acaba el jueves con la puesta del sol, con la salida de las estrellas. En Jerusalén y en otras ciudades amuralladas, la mitzvah es el día de Purim, el día viernes. Algunos hacen dos días. Algunos están en una ciudad en Israel, por decir, en Bnebrak, el día jueves, y luego viajan hacia Yerushalayim y también vuelven a tener otro Purim. Son dos Purim. Vuelven a tener, acá no lo podemos hacer en México, pero tenemos el día 14, que es el día de Purim. Lo principal es saber que Purim, fíjense qué grande que es Purim, que el día más importante del año es Yom A-Kipurim, o sea, el día de Kipur. Sin embargo, dice el Arizal, A-Kipurim, Kipurim, quiere decir que el día de Kipur casi, casi se asemeja al día de Purim. El día de Purim es más importante porque es servir a Dios con mucha, mucha alegría. Dentro de la Megilá hay una parte donde el Baal-Koré, el que lee la Megilá, tiene que decirlo todos juntos sin respirar, que son los diez hijos de Amán. Cuando dice el Baal-Koré, que 500 personas, tiene que decirlo en una sola vez, y no hay que interrumpir con golpes, porque, si no, el Hazán tiene que repetir otra vez todo. De hecho, en la Megilá no hay que interrumpir mucho, como a veces se hace, porque si uno no escucha una sola palabra de la Megilá, no cumplió la Mitzvah. Tiene que oír todas las palabras de la Megilá. Por eso se le pide a los niños o se saca a los niños a otros recintos para que los grandes puedan oír la Megilá como debe ser. De hecho, algunos jajamim aconsejan que uno quiera a veces golpearle a Amán, pero no en todos. Nosotros tenemos la costumbre de hacer el golpe de Amán. La primera, la del medio, y la última es lo que hacemos nosotros para la lectura de la Megilá. En realidad, el Baal-Koré tiene un poquito de suerte. El que lee la Megilá tiene suerte. ¿En qué me refiero? ¿Cuántos hijos tuvo Amán en total? Amán tenía muchas esposas. Y dice el Talmud que Amán tenía 208 hijos. Berro-Banab, 208 hijos. Y entonces, ¿por qué no aparecen todos? Aparecen nada más que 10. Porque imagínense que si aparecerían 208 hijos y el Baal-Koré, el lector, tiene que leerlos todos juntos sin respirar, creo que se ahogaría y se moriría. Por lo tanto, escribió la Megilá solamente 10. Eso es en broma, pero tenemos que saber que no interrumpir en el medio de la Megilá. La Megilá hay que oírla palabra por palabra y sin interrupción. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres tienen que tratar de que haya silencio absoluto y que se oiga totalmente la Megilá. Si uno escucha en un lugar donde hay micrófono, si se puede escuchar sin micrófono, solamente el micrófono es para subir un poco el nivel, está permitido. Pero si uno no llega a escuchar del Baal-Koré y solamente escucha del micrófono, no tiene valor la Megilá. No hay que oír del autoparlante, sino directamente del Coré, del que está leyendo la Megilá, para poder cumplir la mitzvá de Purim. Esto es aproximadamente un poco de lo que es Purim. Por supuesto, no se hace en Espedim, no se hace luto en Purim, Parminan, que no pase nada, pero no se sientan los que están de duelo en los días de Purim, los dos días, tanto el 14 como el 15, y tanto el 14 como el 15, el 14 se debe decir en la Tefilá, Alan y Sim, en las tres Tefilot, tanto en la Noche Arbit, Shachrit y Minja, y en 14 y 15, los dos días, no se dice en Tajanonim, o sea, Ana, no se dice Viduy, no se confiesa, o sea, porque son días de alegría, se dice Yeishem en las Tefilot del día 14 y del día 15. El día 14 también tenemos Keriat Atorah, o sea, se saca el Sefer y se lee la Torah el día 14 en la mañana. Eso, como dije, es un pequeño resumen de lo que es Purim. Hay más preguntas, aquellos que tengan dudas, que se comuniquen con sus Rabinos. Feliz Purim y que la alegría siempre emane de ustedes y se transforme en felicidad para toda su familia y para todo el mundo. Muchas gracias y feliz Purim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!